Hola que tal mi raza, aquí los saludo a su amigo Luis Coronel Mi recién salpiento Hola que tal mi raza, aquí los saludo a su amigo Luis Coronel Mi... La verdad es el sencillo Hola que tal mi raza, aquí los saludo a su amigo Luis Coronel Mi sencillo más reciente, escápate pa' que lo pidan en tu radio favorito Las horas se me pasan lento, no vivo si yo no te... I believe I can fly Acepto que muy pocas veces te digo las cosas que quieres oír Que cuanto te quiero, que cuanto te amo Quieres todo para mi Pues yo primero que nada le quiero dar gracias a toda la gente que yo no puedo escribir a estos niños Esos niños hermosos que están bailando con tu vida Les voy a dedicar estas canciones para Dios de tocas Si te tengo junto a mi Eres el alma que me da la vida Lo mejor que tengo Yo te amo y te amo y te amo y te amo No tengo palabras Me dejas ir a las Si te tengo junto a mi Eres el alma que me da la vida Lo mejor que tengo Bebé Cada segundo escuchamos de mis labios Te amo y te amo y te amo y te eres Mi sueño hecho El amor de las fans Siempre me están apoyándome Muchas gracias Fuerte besos Se veo Luis Coronel Y que serás para mi Me traes de cabeza Gracias No pierdas tiempo No te pongas nada Que mi amor te espera Me siento de atrás Mejor suite No hay ara Yo te amo y te amo y te amo Yo te amo y te amo Yo te amo y te amo y te amo La gente te espera Tienes o las chicas enloquecidas Fuerte Como yo me veo siendo la misma persona Dejándole todo el amor y cariño A las fanáticas Que nos están apoyando Y con el favor de Dios En ese tiempo En diez años Estoy así Y te amo y te amo Y te amo Y tendré que decirlo Una y mil veces más Porque sé que con tan solo un te amo No será suficiente Para demostrar Desde los minutos Aquí estoy afuera No pierdas tiempo No te pongas nada Que me voy a hacer ¡Cantos amos las redes sociales! ¡Listo de hoy! 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 ¡Cantado! ¡Listo de hoy! ¡Listo de hoy! ¡Mi gran de paso! ¡Si te reanlo! ¡Bienvenido Luis! ¡Esta es tu gente! ¡Tus traviesos están plasiendo! Muchas gracias La verdad porque derive la experiencia con los que ponen aquí con ellogo de Dios Esta era una sorpresa para todos Tomé mi tiempo para venir a conocer a cada uno de ustedes para darles una hermana ¡Uy, me hue�� gape! ¡Uyo no puedo myself Estar sin ti No se ven Yo no se meto someone mam No vivo así Yo no te tengo, yo te sigo soñando Que se escuche fuerte Que en los minutos aquí estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada que me haga Ando la mejor manera para expresar lo que siento por ti Es que eres lo mejor que me ha pasado Y que el tiempo se va volando Cada que estoy así me gusta es inocente Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar De hermosa sonrisa, mirada coqueta No, la verdad mi tiempo para ustedes es para cuando ustedes quieran Aquí estaré para que ustedes me amérenme también Muchísimas gracias Tener el apoyo de ustedes Es un honor y gracias, muchísimas gracias Hoy mi carro es hotel, no hay testigo más bien No hay tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escapate Escapate El asiento de atrás Mejor subir No hallarás Quiero despertar contigo